Caracas, Instricto Capital Los Teques, Miranda Los Teques, Miranda Caracas, Instricto Capital Los Teques, Miranda Guaira, Vargas Caracas, Instricto Capital Los Teques, Miranda Guaira, Vargas Marcai, Arangua Caracas, Instricto Capital Los Teques, Miranda Guaira, Vargas Marcai, Arangua Valencia, Carabobo Carabobo Caracas, Instricto Capital Los Teques, Miranda Guaira, Vargas Marcai, Arangua Valencia, Carabobo San Juan de los Moros, Guarico San Juan de los Moros, Guarico San Juan de los Moros, Guarico Caracas, Instricto Capital Los Teques, Miranda Guaira, Vargas Marcai, Arangua Valencia, Carabobo San Juan de los Moros, Guarico San Luis, Cogedes San Luis, Cogedes San Luis, Cogedes Caracas, Instricto Capital Los Teques, Miranda Guaira, Vargas Marcai, Arangua Valencia, Carabobo San Juan de los Moros, Guarico San Luis, Cogedes Buena Are, Portuguesa Buena Are, Portuguesa Buena Are, Portuguesa Caracas, Districto Capital Los Teques, Miranda Guaira, Vargas Marcai, Arangua Valencia, Carabobo San Juan de los Moros, Guarico San Juan de los Moros, Guarico San Luis, Cogedes Buena Are, Portuguesa Buena Are, Portuguesa Barinas, Barinas Saferlanda de Apure, Apure Saferlanda de Apure, Apure Caracas, Districto Capital Los Teques, Miranda Guaira, Vargas Marcai, Arangua Valencia, Carabobo San Juan de los Moros, Guarico San Luis, Cogedes Buena Are, Portuguesa Barinas, Barinas Barinas Saferlanda de Apure, Apure Barinas 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 Gracias por ver el video.